Hola que tal mis amigos, queremos saludar y felicitar a la señora Viviana Hernández que cumpleaños el día 2 de diciembre, muchas felicidades para ella le dedicamos esta melodía de parte de tu esposo Crescencio que dice más o menos así Amor, sabes que te quiero, que te decís todo, que sin ti me lo llevo Amor, y que tú me das, basta tu presencia, para poder sentirme Y yo no me canso de amarte, de amarte, ni me encantaría de besarte y besarte Y tú lo sabes también, que mi hijo es el día Eres miércoles, te dicen que te y esas felices que vas por el día a venir Y él me dio todo, todo para mí Que me dicen que yo, todo para mí Mi figura preciosa, todo para mí Que mi hijo es el día Amor, sabes que te quiero Que no eres mi todo Que es mi vida y todo Amor, si te puedas Mata tu presencia Para poder sentir Y yo no me canso de amarte Y me cansaría de besarte y besarte Que si tú lo sabes también Que es mi vida Y si tú me quieres Y si tú te sientes feliz Te dices que más podría vivir Que no te conozco Para poder Y yo no te conozco Que no te conozco Oh, para mí, que rico de mi vida Oh, para mí, que rico de mi vida Oh, para mí, que rico de mi vida Y la preciosa, oh, para mí, que rico de mi vida ¡Muchas felicidades para la señora Viviana Hernández y su cumpleaños!